Buenos días, José María. En la recesión económica en la que nos encontramos actualmente, ¿qué planos estratégicos está llevando a cabo DuyoSpain para hacer frente a esta situación tan desfavorable? Bueno, en primer lugar quería introducir DuyoSpain. DuyoSpain es una compañía, es una agencia de viajes online, es donde nos especializamos en alquileres de coches por toda España. Lo que tenemos, nuestra ventaja competitiva es que ofrecemos alquileres de coches a un precio más competitivo que la competencia, principalmente porque lo que hacemos es tener unos procesos más eficientes y ese ahorro se lo trasladamos a nuestros clientes. Ahora hemos introducido la sección de hoteles donde de la misma manera que en DuyoSpain puedes encontrar un precio muy económico en los alquileres de coches, ahora también lo puedes hacer en una reserva de hotel por toda España. Así ya cerramos un poco el círculo donde un cliente pueda encontrar el alquiler de coches y los hoteles. Estamos viviendo ya por la crisis que tenemos actualmente una etapa difícil, pero podemos decir que en DuyoSpain estamos creciendo, estamos trabajando duro para que esta crisis nos afecte cada día en menor medida. Muy bien, y una última pregunta, José María. Además de la integración con el sector hotelero, ¿tenéis pensado en un futuro incluir más productos turísticos? Pues sí, acabamos de tener ya contactos con el sector aéreo para ofrecer a nuestros clientes billetes de avión. Así podríamos decir que DuyoSpain ya cerraría completamente el círculo y nuestro cliente no se tendría que mover a ninguna otra página para ir de vacaciones a España. Perfecto, pues muchísimas gracias, José María.